Cómo quisiera poder vivir sin aire Cómo quisiera poder vivir sin agua Me encantaría quererte un poco menos Como quisiera poder vivir sin ti Pero no puedo, siento que muero Me estoy ahogando sin tu amor Como quisiera poder vivir sin aire Como quisiera calmar mi aflicción Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría robar tu corazón Y ahora tengo el gran honor de presentar Al autor de la canción, Fernando Alvera Por favor, un aplauso para él Como pudiera un pez nadar sin agua Como pudiera un ave volar sin alas Como pudiera la flor crecer sin tierra Como quisiera yo poder vivir sin ti Pero no puedo, siento que muero Me estoy ahogando sin tu amor Como quisiera poder vivir sin aire Como quisiera calmar mi aflicción Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría robar tu corazón Como quisiera poder vivir sin agua Como quisiera calmar mi aflicción Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría robar tu corazón Me encantaría robar tu corazón Como quisiera lanzarte al olvido Como quisiera borrarte en un cajón Como quisiera borrarte de un sufrido Como quisiera borrarte en un sufrido Me encantaría matar esta canción 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 Bueno, un aplauso, por favor Un aplauso, por favor